Saludos amigos de SDP Noticias, Héctor Palacio. Pues acabamos de pasar una semana muy intensa en asuntos de política internacional, política exterior y diplomacia, y se manifestó así en las conferencias matutinas presidenciales. Y veremos ahora dos casos de diplomacia y uno de política exterior vinculado con la política internacional. Podemos decir que política internacional son las políticas individuales de cada uno de los estados soberanos. Y la exterior es la política que cada estado soberano particular ejerce hacia el mundo. Y la diplomacia es el instrumento para llevar a cabo, para materializar esas políticas. De allí que se diga qué tan diplomático es o no, que esa parte de instrumentación puede ser más agresiva, más sutil, muy elegante, etc. En la semana, dos casos, el senador Ted Cruz y el secretario de Estado Blinken. Este Blinken señaló su preocupación por lo que él consideró que está la amenaza a los periodistas en México que están siendo asesinados y que le parecen preocupantes. Y se une, dice, a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Y en este caso, López Obrador fue diplomático al responder esto en la conferencia matutina, pero firme. Y dijo que está mal informado. Y lo llamó también un acto de cierto injerencismo. Porque de lo contrario, dice, estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad. No son crímenes de Estado. Y esto es correcto. Porque siempre ha habido crímenes de Estado de periodistas en México. Históricamente se agravó la situación de los periodistas, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. Y ahora la diferencia es que ya el Estado no está ejerciendo, al menos el federal, esa violencia contra el periodismo. Aunque tenga que preocuparse y tratar de solucionar el problema. Y tampoco hay impunidad. Se están aclarando, se está haciendo una política de seguridad. Y en general, no solo para los periodistas, también para todos los mexicanos, que no se ha venido haciendo, o al menos no de manera eficiente y correcta. Entonces, digamos que fue una sutileza, pero con firmeza, estas palabras de AMLO hacia Blinken. En el caso de Ted Cruz, a ese sí se lo despachó muy rápido, porque le dijo que era un metiche y chueco. Y siendo el senador Cruz un tejano cubano derechista, que no ha querido mucho a los mexicanos, habrá muy bien entendido qué significa ser metiche y chueco. Porque está vinculado además a gente de poder en México, gente de poder en los medios y periodistas. Y han asociado toda esta idea de esta especie de complot que hay entre esos medios convencionales y los periodistas a sus servicios con políticos del exterior. Y estamos hablando del caso de Loret de Mola, que quisieron convertirlo en un héroe, en una víctima, cuando no es así. Entonces, hasta se rió López Obrador cuando dijo, y no hicieron un space en Twitter para decir todos somos Ted Cruz, que en realidad significa decir todos son como Ted Cruz o como Loret de Mola. Y obviamente, pues no, no es así. Entonces, eso, digamos, dos manifestaciones de la diplomacia mexicana a cargo del presidente. Y el otro es un problema, un conflicto sí más serio, que es el de la invasión ya de Rusia a Ucrania. Lo que yo planteo aquí es que esto se tiene que resolver en términos regionales, no internacionales. Y es ahí el punto. Al principio, López Obrador, cuestionado sobre el punto, dijo que México se detiene al artículo 89 constitucional para ese caso, que lo que dice es lo siguiente. El ejecutivo, es decir, el presidente, observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y eso lo dijo primero, pero pareció un poco tibio. Luego de la embajada de Ucrania exigieron una postura más firme, lo cual no tienen por qué exigir. Pero al día siguiente, cuando ya se dio la invasión, pues sí se condenó. Pero observando esto, que México no puede ir a intervenir, por decirlo así, allá, y decir, tienen que hacer esto o aquello, aparte de imprudente, no tiene sentido. Se tiene que resolver, y aquí es donde, en esa invasión que es condenable, Vladimir Putin tiene un punto a su favor, que es el esencial. Y es lo que se tiene que explicar, no nada más actuar con emoción e irracionalidad. Es que él no quiere en Ucrania la presencia de la OTAN. La OTAN se ha ido extendiendo en los países de Europa del Este, y quiere frenar eso. Y dijo algo muy cierto. Es como si Rusia tuviera misiles en Canadá y México apuntando a Estados Unidos. Y eso no puede suceder. Y de hecho, cuando estuvo a punto de suceder, los misiles en Cuba, en el 62, pues fueron rechazados. Entonces, tiene que haber un nuevo acuerdo, si se quiere, entre las potencias, entre los países europeos, pero eso les corresponderá a los que están involucrados en esos procesos. Entonces, la posición de la política exterior mexicana, que se observa en el artículo 89, en su fracción décima que les acabo de leer, tiene que preservarse. Y, porque si no, los problemas locales son los que nos deben a nosotros ocupar, y ofreciendo estas posturas claras, pero tampoco sometidas a ninguna potencia. Entonces, ese conflicto que es complejo entre Rusia, Ucrania y los otros estados que se recién independizan, es un problema no solo político, es cultural. Entonces, tendrían que ser ellos los que solucionan el problema. Entonces, que estén muy bien y hasta pronto.